¿Qué es el Tarot? ¿Qué son las tiradas? Y ahora, mi amiga, bienvenida. Vamos a hablar acerca de lo que es el Tarot y dinos que representa que es un arcano y por qué nos encontramos tantas dichosas barajas. Encuentras tantos Tarots y desde cuándo inició y por qué creer en ello y qué nos arroja en resultados. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo compartiendo el programa tan visto y tan en el gusto del público. Y pues bueno, son muchas preguntas realmente. ¿Qué te voy a decir? El Tarot, hace rato estaba con la boca abierta también que describes cada uno de los arcanos. Y así es, la palabra arcano que es secreto, nos habla de los secretos o los senderos que puede haber en nuestro camino, en nuestro destino. Y tú manejas perfectamente lo que es el Tarot egipcio. Yo manejo lo que es el Tarot white o el Tarot universal, que aún a pesar de ser muy parecidos, pues sí como tienen variantes en cuanto a su simbología, tiene muchos variantes en cuanto a los colores y demás, pues bueno, va cambiando un poquito la interpretación. Ya que cada autor le imprime su característica, su significado, aún a pesar de que el arcano mayor, que son los que nos estabas ahorita describiendo súper bien, pues bueno, encierra muchos secretos hacia, pues bueno, la evolución y el despertar de la conciencia. Eso es lo que yo te decía. Tú sabías que había un reo y estaba en la cárcel, le dieron una baraja y tú sabes que empezó a haber todos los arcanos. Dinos, ¿crees tú ser posible saber en una tirada qué nos arroja más, los mayores o los menores? ¿Crees que los menores van de la carta 23 hasta la 78? ¿Qué significa un arcano menor y uno mayor y en una tirada usas toda la baraja o la dividas? Sí, la divido. La divido porque realmente son 78 y a mí para una tirada rápida sí trato yo de separar lo que son los arcanos menores del 2 al 10, los dejo fuera y nada más trabajo con arcanos mayores, puntales y de la corte, porque para mí son no tan detallistas, porque los arcanos menores nos hablan de mucho detalle de alguna acción. Hay dos formas de interpretar el tarot, ya sea predictivo, que es un vistazo como para ver qué nos depara el futuro, o la que está ahorita agarrando como que mucho auge, que es el tarot terapéutico. Entonces depende para qué quieras tu consulta, aún a pesar de que cualquiera de las dos es un viaje hacia tu interior. Para mí los arcanos mayores representan pues todos los secretos del camino hacia ese despertar espiritual, lo vuelvo a repetir, y pues para mí son los más importantes dentro de mi punto de vista. Ahora, ahí te va la pregunta del abogado al diablo, que siempre me gusta usar ese término, ¿qué sucede si te aparecen un montón de cartas de caballos, o de sotas, o de reinas, o de reines, o de reyes, o de picas, o de haces? Es decir, ¿qué tiene que ver ese símbolo? Y es cierto que se asocia a edades, color de tez y cierto simbolismo, ¿cómo podríamos interpretar esas figuras de la corte? Así es. Con los arcanos de la corte podemos identificar si la persona es jovencita, si es soltero, si es casado, su color de piel. Yo trato de enfocarme mucho a la astrología. Si los ubico de acuerdo al elemento, ok, pues bueno, ya los ubico, porque pueden ser muy variantes. Yo digo a alguien moreno claro y para alguien en su mente puede imaginarse otro tipo de color de piel, entonces mejor me voy con la astrología. Elemento fuego, aries, leo, sagitario, elemento tierra, tauro, biro, capricornio. ¿Los de aire? Y para mí, aire, géminis, acuario, libra. ¿Y los de agua? Cáncer, escorpión, otis. Sacase 10. Perfecto. Entonces todo es, y oye, ¿y qué sucede si me aparecen muchos haces o reyes? Bueno, a mí en lo personal, si en una tirada aparecen muchísimas personajes de la corte, no me está hablando el tarot a mí, ok. Yo en lo personal cierro tirada y vuelvo otra vez a barajear y en este caso extender la tirada. Porque, pues nos habla de detallitos, nos habla de personas, pero para mí se está cerrando. Pero sin embargo, si en una tirada me salen los cuatro haces, los cuatro puntales, pues bueno, vale que la persona va a tener un éxito absoluto en aquello que vaya a emprender. Ahora te iba a preguntar algo. Sí, claro. ¿Por qué siempre los bastos tienen mala connotación a veces o las espadas? Los bastos, las espadas. Muchas espadas. ¿Por qué la omental y los bastos, que es el fuego, es la reacción? Pero, ¿cómo poderlo equilibrar? Bueno, pues para mí no hay un arcano que a mí me represente negatividad, sino la combinación de ellos. Para mí las espadas nos hablan de una persona inteligente, de una persona con mucha capacidad de resolver los problemas que se le presenten en la vida. Los bastos para mí representan trabajo, dependiendo las cartas, pero no trato de enfocarlo como que todas son negativas. Al contrario, al contrario, yo creo que todas tienen su característica ya especial y al momento de juntarlas, pues resulta un complemento maravilloso. Solamente que nos da detallitos de cómo hacerle, por ejemplo. Digamos que los bastos es la fuerza, la voluntad y el trabajo, ¿estás de acuerdo? Sí, así es. Oye, ¿y las copas? Las copas para mí son las emociones, son las emociones a todos, o sea, familia, novio, pareja, amigos. Para mí lo representa eso, ya dependiendo del arcano que esté al lado, claro. Y en un momento dado, los oros o diamantes, o pentáculos o pentagramas, ¿qué significaría? Significa economía, significa trabajo, pero trabajo más como un comercio, ¿sabes? O sea, no tanto de obrero o algo así, sino un comerciante y significa también, pues, obviamente, los frutos que puede darnos la madre naturaleza. La medituabilidad o la opulencia, ¿no? Claro. Estamos hablando. Ahora bien, para ti, ¿qué combinaciones en los arcanos mayores son las cartas nefastas? ¿Cuáles son las que tienes que tener más cuidado? ¿Cuáles son las...? Ay, bueno. Lo que pasa es que el tarot es muy visual, ¿estás de acuerdo? Y habrá cartas que, aunque no significan cosas negativas, pues las personas sí dicen, ¡ay, qué fuerte! ¿Cómo es el diablo? ¿O la muerte? La muerte o el colgado o la torre. Son cartas que las combinaciones las pueden ver las personas y sí pueden ser visualmente muy fuertes. Pero realmente no creo que tampoco ninguna de ellas tenga que ver con algo forzosamente negativo. Al contrario. ¿Estás de acuerdo que se mitiga la energía con otras cartas positivas? Claro. Se tiene que... E incluso, así fuera solita, pues aún así tiene un significado positivo. Yo las leo todas derechitas, invertidas. Deja de decirte algo. ¿Ves que algunos tarotistas tienen la carta dignificante? Una que lo representa. ¿Utilizas una carta dignificante al centro o haces la tirada normal? Hago una tirada que a mí me ha encantado y la he utilizado incluso en programas de televisión para rapidez porque abarca lo que es presente, las de arriba me abarcan lo que es el consciente o lo que son los proyectos, las de abajo el subconsciente o los temores. Las de la izquierda nos representan lo que es el pasado y las de la derecha el futuro. Entonces, la situación presente, pero es como sale. No escojo ninguna, nada más me fijo muy bien en el signo zodiacal del consultante para poder ubicarlo en donde salga. ¿Qué te parece mi querida Ingrid? Dice la productora, 20 segundos, chihuahua. Bueno, está bien corte. ¿Estás de acuerdo Pedrito? Regresamos, pero nos vamos a un corte. Continuamos con la invitada y no se lo pierdan. Arcanos, tiradas, predicciones, signos, elementos de la corte para que puedan aprender mucho más de esto. No se vayan.